Este policía de la federal que es atacado por motochorros, él estaba esperando el colectivo, se iba a ir a trabajar. Nosotros, la mayoría estamos pensando en trabajar y los motochorros están tratando o pensando cómo te joden la vida, cómo te cambian la vida. Este es Daniel Bae, pobrecito. Lo matan, lo asesinan, le querían sacar la mochila, él cae, está moribundo y ¿sabe qué hacen? Aprovechan que está tirado en el suelo, que estaba agonizando para finalmente sacarle la mochila. Los motochorros finalmente son aprendidos, son detenidos, porque son identificados, primero por cámaras de seguridad y luego por vecinos que alertan hacia dónde se habían fugado, para qué lado se habían escapado. El tío de Daniel Baez decía lo siguiente. Él salió a trabajar, como todos los días, salía a la madrugada y dos personas que le quisieron robar, le dio la voz de alto para defenderse porque era policía y lo asesinaron impunemente. ¿Y usted llevaba el uniforme, llevaba el arma? No, en este caso iba de civil, pero sí, tenía el arma, tenían su arma reglamentaria como todo policía. Finalmente se terminaba comprobando que se me roban, ¿no? Sí, sí, por lo que sé, sí, 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 sí. Y era una de las posibilidades porque es normal que acá la gente salía a la parada y te esperan ahí, un celular, un par de pesos y a veces la vida, como en este caso. ¿Él le había comentado si iba de civil porque tenía miedo de que al identificarlo le pudiera pasar algo así? Tal vez sí, nunca lo dijo, pero tal vez en su inconsciente él lo hacía para protegerse también, para no dar, digamos, esa alerta de que era policía y que podía correr ese peligro. ¿Cuántas personas tenía que caminar él hasta la parada? ¿Y este horario de las 5 de la mañana era habitual? Sí, 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 porque él trabajaba en la policía federal y él trabajaba temprano, entonces, bueno, en las 5 cuadras que hacía todos los días, todos los días, para ir a su trabajo. Dejó dos hijos, dos hijos chiquititos, que ahora no tienen padre, que hoy no tienen padre y todos los que estamos llorando. Empezó a estudiar abogacía, había empezado a estudiar, ser un muchacho responsable en su trabajo, en su familia y con ganas de superarse.